La idea fundamental es que tenemos que tener unidad de propósito, no se puede a medias garantizar unas cosas sí, pero otras no, pero otras quedan condicionadas, pero otras sólo a modo, no. Todos tenemos que tener claro que la salud es un derecho humano que está garantizado en el artículo cuarto de nuestra Constitución desde hace varias décadas y que si no tenemos una unidad de propósito para hacerlo realidad, permanecerá como letra muerta. Podemos entender que haya quien visualice que sus capacidades instaladas o el funcionamiento de los servicios de salud de un estado o del otro o del otro pudieran ser suficientes o pudieran ser mejores, pero si no tenemos esta unidad de propósito estamos desperdiciando grandes oportunidades para hacerlo bien todos juntos. Y le pongo un ejemplo muy concreto que empezó desde el 2019, la compra consolidada de los insumos para la salud. La compra consolidada, como lo hemos anunciado varias veces y les iremos mostrando los resultados tan importantes y tan positivos de este esquema, nos permitió tener esquemas de tratamiento muy superiores en calidad, en eficacia a los que había antes. En algunos casos incluso es una materia de seguridad en términos de los medicamentos. Precisamente nuestro primer caso, que fue la optimización de los medicamentos antirretrovirales para el VIH, tiene implicaciones de inseguridad de los medicamentos, porque los medicamentos que se usaban antes, muchos de ellos inducían resistencia del VIH a los mismos. Entonces, en ese esquema, con las compras consolidadas, nuestra primera aspiración es tenerlo mejor, lo segundo es que se beneficie la mayor cantidad de personas y entonces agregamos la demanda, y lo tercero es que a propósito o como consecuencia de las dos anteriores, logramos grandes ahorros.